Jesús, te necesito. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi Rey. Tú eres digno de toda mi adoración. Ayúdame, por tu gracia, a conocerte y amarte tan profundamente y que las cosas más caras de este mundo desvanecerán y crecerán extrañamente débil. Quiero adorarte solo a ti y solo a ti. Yo no quiero ser forjado por la cultura. Yo estoy contigo, quiero ser uno de ti. Enlaza mi corazón al tuyo y coloca tu verdad en lo profundo de mí. Yo no solo quiero saber de ti y tu palabra. Quiero tener el deseo de abandonar el pecado y así tu palabra seguir. Permite que te adore en espíritu y en verdad. Necesito tu poder, tu gracia y tu amor por lo que no importa lo que la vida traerá a mi camino. Podré responder en cada situación, cada persona y cada ensayo, la forma en que respondería todo para tu gloria. No te quiero responder solo en exteriormente, sino desde adentro, desde el río de agua viva. Quiero estar tan cerca de ti, Jesús, que tu espíritu fluya delante de mí en todo lo que hago y digo. No importa dónde estoy, lo que estoy haciendo, lo que la escritura esté leyendo o qué canción estoy cantando. Quiero que mi mente, mis energías y mi corazón estén centrados en ti y no en mí. Y perder, ser rico o pobre, esté incluido o excluido. Soy conocido o olvidado. Puedo estar contento al saber que eres mío y yo soy tuyo. Que mi principal objetivo sea amarte y ser amado por ti y, por favor, a ti servirte. Ayúdame a ver mi pecado, llorar y renunciar a él por tu gracia. Ayúdame a tener hambre y sed de justicia, Señor Jesús. Jesús, concédeme tu gracia y que tu misericordia me permita verte. Sabes que te amo y seré uno de ti. Gracias porque tu palabra me dice que si pedimos cualquier cosa en tu nombre, y de acuerdo a tu voluntad lo tendremos. Jesús de mi corazón, tú eres lo único que tengo. Nunca me fallas y me sostienes en todo momento. Me consuelas cuando estoy triste. Me regalas la paz que anhela mi alma. Y me da sabiduría, pues hoy yo necesito de ti, de tu amor, de tu gracia y de tu perdón. Tú sanas al que se acerca a ti con un corazón humilde y arrepentido. Y hoy quiero pedirte que sanes mi ser y me llenes de esperanza. Yo soy el que te clama, el que a ti acude, porque no puedo más. Mis cargas se están poniendo muy pesadas. Mírame, Padre Celestial. Escucha por favor mi súplica. Me encuentro necesitado y afligido. Quiero que mi vida se abra a la esperanza, a la reconciliación y al amor. Quiero que el odio, el rencor, la venganza, la ira, la tristeza, la angustia y todos estos sentimientos malos, se alejen de mi vida. Pues no me dejan progresar y siento que me detienen en el encuentro hacia ti. No me dejan alcanzar la victoria y también impiden mi progreso físico y espiritual. Por eso, en este día, con el corazón lleno de humildad, quiero que me ayudes con esta dificultad y no me dejan estar en paz. A continuación, cuéntale a Jesús tu dificultad y pide de su ayuda. Señor, hoy te entrego mi pobreza y pido que por tu misericordia me limpies y elimines lo malo que hay en mí. Me alientes con tu amor, me enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad y me proporciones los medios para salir de esta infelicidad en la que me encuentro. Mi única esperanza eres tú, mi Señor Jesús, que por tu bondad y por el amor que me tienes, borras mis pecados y purificas mi ser. Ayúdame a cambiar, ayúdame a salir de mi egoísmo, ayúdame a darme a los demás sin reparar. Yo reconozco mi pecado y sé que tú amas al que se arrepiente de corazón y quiere cambiar. Hoy siento tu llamado, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría de vivir, no mires mi maldad. Crea en mí, Dios de ternura, un corazón lleno de amor, corazón de carne. Renueva mi interior y regálame tu santo espíritu para que sea de hoy en adelante firme y generoso. Finalmente, te pido que me renuevas completamente en ti para que vea el gozo de tu salvación. ¿A quién he de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que sostiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? ¿A ti acudimos, oh corazón de Jesús? ¿Por qué en ti encontramos consuelo cuando afligidos y perseguidos pedimos protección? ¿Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda? ¿Cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas? Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oro el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, neprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo y que si no me concedes esta gracia que te pido, si me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe. Amén.